Hola, 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 muy buenas, bienvenidos aquí amigos y amigas a Hormigas Channel y bueno, soy Adrián y me gustaría traerte algo que para mí es muy especial hace ya aproximadamente un mes empezamos aquí con la crianza de nuestras primeras colonias más concretamente ordené a... creo que fue a... a Ant House, efectivamente, mi primer pedido de hormiguero, etc, etc y me trajeron mis primeras Mesos Bárbaros, que ya abrí aquí hace ya un tiempo pues bueno, básicamente en este vídeo me gustaría mostraros toda aquella evolución que ha ido pasando mis Mesos desde hace básicamente un mes, ¿no? hasta el punto de que ya os hago spoilers se han acomodado e incluso han puesto huevos en el hormiguero aún así queda mucho tiempo para que se terminan de acostumbrar, ¿no? para que sigan estando bien, así que, aunque sea repetitivo como siempre, cualquier ayuda o cualquier consejo que podéis dar aquí para el vídeo como siempre, será un placer recibirla y contestarlo y... bueno, pasar un rato juntos bueno, no me lío más, vamos a pasar aquí al vídeo para ver aquí a nuestras pequeñas amigas pues bueno, amigos, aquí tal como veis, en las Mesas Bárbaros que ya llevan en el canal en un poco más de un mes, han crecido bastante en número y aquí podemos observar cómo están un poquito más crecidas en familia ahora, sí, siempre y cuando consiga enfocarlas ahí voy a dejarlas ahí más o menos tranquilos y os moveré un pelín para arriba para sentarlas el mundo al revés aquí, según veis, han cogido y han vuelto a cambiar el grano, ¿no? que tal como lo tenían almacenado anteriormente, lo tenían puesto aquí la pared trasera del nido y igualmente se ve que han llegado otra vez a la parte principal todavía es muy chico para como debería de estar, ¿no? ya digo, únicamente lleva un mes y la verdad es que ahora por fin parece ser de que se han acomodado ¿a qué me refiero? vale, hay por aquí una hormiga, esta hormiga soldado no sé si la veis lleva huevos en la boca no, no lleva huevos en la boca ah, sí, 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 lleva huevos voy a tener que hacer zoom así que voy a acercarme un poquito más con el móvil de forma manual a ver si la encuentro por aquí a la que me estaba refiriendo anteriormente es que no se termina de ver y además creo que se ha metido mire, ahí está justo ahí sí la veis voy a hacer zoom a esa porque justo ahí hay una hormiga esa, esta, justo este de aquí ahí va esa de ahí que se está viendo lleva huevos en la boca y la verdad es que parece ser que la encargada bueno, y esta guerra de aquí también lleva huevos en la boca y esta de aquí y aquí, fíjate que cúmula ahí sí se está viendo bien efectivamente ahí sí que sí se ve hay una cantidad de huevos impresionante que eso es lo que he estado hablando con muchos de ustedes de que si eran huevos o si eran pupas o que es lo que era y me habéis comentado algunos de ustedes y no muy, no muy mal encaminado sino que más bien para encaminarme a mí de la forma correcta de que las pupas son los huevos ya desarrollados y que los huevos, bueno, pues sería el primer estadía y después serían pupas pues bueno, al mes ya que habéis visto ya después de aquí de haberlos colocado han pasado un tiempo de habituallamiento han estado bastante tranquilas bueno, dándole de beber un poco por la esponja aproximadamente han sido cerca de unos dos días aproximadamente el tiempo que he tardado en darles de beber agua voy a moverlo más lento porque parece que se están cagando en mí así que cada dos días le he ido aquí rellendo la esponja a tope para que tengan el tema de la humedad y que seguir viviendo también las he cogido aquí y he hecho un par de pruebas porque parece ser de que les cuesta trabajo salir aquí a la zona de forrajeo y ya digo que ese es porque el hormiguero es muy chico para el tamaño de la colonia total así que he hecho una pequeña prueba que ya la he hecho otras veces pero bueno, hasta haberlo hecho mejor voy a darle aquí también para que entre aire en cantidad que es básicamente coger unas semillitas como se ven por aquí algunas que están partidas las cogí, las corté chicas con un cuchillito y las he dejado por aquí esparcidas por toda la caja de forrajeo para saber simplemente si salían o dejaban de salir así que con eso he soltado semillas de forraje por aquí que las han llevado también por aquí dentro de los huecos y todo y resulta que todas las han cogido en cuestión de 10 minutos sabía que estaban pendientes a que me distraje ese o algo las han cogido todas y las han dejado por aquí dentro de la galería inicialmente las llevaron aquí y ahora se ve que las han vuelto otra vez a pasar a la entrada todavía están ubicándose o temiéndose de ubicar en lo que salía y es que aquí vemos alguna que otra chiquitita como va llevando su o bien cuidan los huevos o bien cogen semillas y se la van llevando a cualquier otro sitio a hacer fricadas fricadas de hormigas están un poco locas porque la verdad que les llevo un par de días con su tranquilidad mira esto me encanta cuando empiezan aquí a pasar por encima de las semillas en plan aquí estoy me da igual todo y de hecho disfruto cuando hay muchas veces un obrero o una guerrera que se pone a coger una semilla y arrastrarla con la boca y se empieza a escuchar el pac 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 de dejar dejando caer la semilla hacia un lado y hacia otro mira se ve que como no están determinados habituados cogen se asoman hacen el intento de asomarse miran un poco por arriba tocan con las antenas y el guerrero pues vuelve otra vez en plan bueno no hay nada se encuentra justo aquí ahora mismo escondido ahí va a volver se cansó las normas sin embargo son más miedosas hacen como esta además parece que están en un ciclo permanente intentan salir ven que no pueden vuelve otra vez a empezar y rise and repeat así están de forma continua igualmente tampoco se han tenido ha quedado muy claro el tema de donde almacenar la basura mira ahí están otra vez con el el baile de las semillas que les gusta mover la semilla del punto A al punto B pues bueno de hecho de verdad van a empezar a mover las semillas mira 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 está está rollando está rollando las otras hormigas con la semilla tío si es un buen guerrero en condiciones por lo que es que se están habituando y de momento parece que se habituan bien aunque por supuesto siempre mira está aquí está en plan Spiderman trepando va a su bola se cansará o se caerá de espalda muchas veces le he visto ahí está se pega en su pequeño talegazo y sigue la vida pues bueno ya digo que aún así les falta un poco más de tranquilidad y seguramente en un par de semanas más se pueda ver aquí algo más de evolución o algo bastante más más curioso para saber aquí cómo nuestra primera colonia de Meso Bávaro va avanzando aquí también se ve que con el tema de la luz están aquí todos protegiendo a la reina uh tenía por aquí algo para taparlo pero bueno me he quedado con la gana así que bueno voy a ir dejando por aquí el vídeo aquí las amigas también y como siempre cualquier tipo de consejo si podéis decirme o si sabéis cómo hacer más o menos por temperatura lo que sea para que la colonia vaya aumentando con más tranquilidad y vaya mejor todavía como siempre cualquier consejo es bien recibido así que chavales como siempre un placer de estar aquí con ustedes voy a echarle aquí agua a las amigas like y sub y comparte el vídeo ayuda aquí a continuar esto parece que está caído pero no es en recto y nos vemos muy pronto en otro vídeo así que venga amigos hasta la próxima